¿Ustedes los inmigrantes? ¿Ustedes los quieren aquí? Claro que los quieren. ¿Ustedes quieren echar a los inmigrantes? Mentira. Ustedes los quieren aquí. Pero ustedes los quieren sin derechos. Ustedes los quieren calladitos. Ustedes los quieren con miedo. Ustedes los quieren escondidos. Ustedes los quieren que no se vean. Ustedes los quieren en su casa interna cuidando a los abuelos sin papeles 24 horas y sin vacaciones. Ustedes los quieren en los invernaderos trabajando de sol a sol sin contrato. Ustedes los quieren en las obras sin un seguro para que cuando tengan un accidente laboral los puedan dejar en la puerta a un hospital tirado. Ustedes, claro, que quieren a los inmigrantes. Por supuesto que quieren a los inmigrantes. Los quieren que aparezcan a las seis de la mañana, los exploten todo el día y cuando termine la jornada laboral los metan en un cajón y no se les vea. Eso es lo que ustedes quieren. Por supuesto que sí. Ustedes son el partido que representa los intereses de ese empresario al que tuvo que detener la policía porque tenía 21 esclavas mujeres en el campo trabajando sin comida ni bebida. Ustedes son el partido que representa los intereses de aquellos mafiosos que le meten fuego a los asentamientos de Lepe y de Níjar. Ustedes son el partido que representa los intereses de esa empresaria que tenía una muda temporera en Huelva y no le dejaba ir al médico porque iba a perder trabajo. Ustedes son ese partido que si estuviera en Marruecos representaría a las mafias que pinchan las pateras para que se ahoguen los inmigrantes. Esos son los intereses que ustedes representan. Gracias. 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 Gracias.